La séptima leyenda inocción Si sabes que te llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Sé que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán, yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con mirarte se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentimientos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas a lo mío Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte A besos despacito Firme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo mal escrito Y nos vamos a la pista comunicando Eso Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Y que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito Pasito a pasito Vamos suavecito Nos vamos meneando Poquito a poquito Porque esa belleza Tiene la destreza Porque eres malicia Por naturaleza Poquito a poquito Vamos suavecito Nos vamos meneando Poquito a poquito Porque esa belleza Es un pepecabeza Pero para el mal no Aquí tengo la pieza Poquito a poquito